Buenas tardes, no sé si desde casa me oís bien, perfectamente, si alguien me puede dar la confirmación y así nos aseguramos de que no lo hacemos solo para la gente que está aquí presencial. ¿Se escucha bien? Perfecto. Pues buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, avisar, advertir a la gente que está aquí presente y también a la gente que nos sigue online que la presente jornada la haremos en castellano. Nosotras somos una entidad con base en Barcelona. La mayor parte de nuestra actividad la hacemos en catalán y así publicamos nuestros estudios. Pero para este caso concreto, entendiendo también la temática del encargo y del estudio que presentaremos en una de las partes de este acto y también el hecho de que lo organizamos como una presentación de carácter estatal, pensamos que la mejor manera de incluir a las compañeras del resto del Estado precisamente era hacerla en castellano. Entonces, ya de por sí avisar, creo que ya lo hicimos en todas las comunicaciones, en la cartelería, pero también para hacer visible esto, el hecho de hacer este acto en castellano desde aquí en Barcelona y no hacerlo mixto, híbrido o solo en catalán. Entonces, dicho esto, haré una bienvenida súper corta. Yo soy Josep Babot, formo parte de Ingeniería sin Fronteras y básicamente la jornada en la que estamos ahora mismo participando nace de un proyecto conjunto con la Fundación Rosa Luxemburgo, quien el año pasado, en 2022, se acercó a nosotras con la intención de ver ante un contexto de un incremento brutal de los precios de la energía, sobre todo de la electricidad, en el ámbito de la Unión Europea, poder hacer algún tipo de investigación alrededor de cuál había sido el proceso de liberalización, que como veremos más adelante, pues empezó hace casi tres décadas en la Unión Europea y cuáles habían sido sus impactos reales con todo lo que se había prometido en su momento que pasaría y si realmente esto había ocurrido en su momento. Entonces, básicamente, este acto servirá de presentación de este estudio, pero cuando estábamos preparando justamente la logística y sobre todo su contenido, vimos que no queríamos solo conformarnos en que fuera un acto puramente centrado en energía y en este proceso de liberalización, sino que enmarcarlo en una visión más amplia de dinámicas e istré también de la Unión Europea, de dinámicas mercantilizadoras, privatizadoras, liberalizadoras y por este motivo, pues invitamos para dinamizar a este acto a Iago Álvarez, justamente para darnos esta visión más amplia y también pues la elección de los ponentes posteriores va un poco en esta línea, no centrarnos solamente en este proceso y en el estudio que presentaremos más tarde, sino también hacerlo con una visión un poco más amplia desde una perspectiva crítica, justamente con este contexto de Unión Europea. Entonces, dicho esto, doy paso a Iago Álvarez, que es periodista económico, redactor y coordinador de la sección de Economía del Salto, autor del libro recientemente publicado Pescar el salmón, bulos, narrativas y poder en la prensa económica editado por Capitán Swing y publicado el pasado mes de octubre con el cual aprovecho también para hacer un poco de falca de publicidad, aunque supongo que ya la has tú más tarde justamente está también en Barcelona, aparte de participando en nuestro acto dentro de dos días, el jueves, presentará este libro en un acto en la librería Crisi, en la calle Florida Blanca a las 7 de la tarde. Luego ya en la parte de despedida pues lo repetiremos y luego haremos también una contraprogramación para esa misma hora y ese mismo día que tenemos también un acto nuestro, a ver al final quién se anima a ir a cada acto. Pues, sin más, doy paso a Iago, bienvenido y cuando quieras. Nada, muchísimas gracias. Gracias, bien, empezamos bien. Gracias. Nada, muchísimas gracias Mónica, Chusepp, los principales por confiar en mí y por pedirme participar en este acto que la verdad es que me hace también bastante ilusión que se piense en mí para este tipo de actividades. Por supuesto, gracias a Genesense Fronteres por elaborar este informe y también a Rosa de Luxemburgo que además es una fundación con la que yo he participado y he colaborado bastante también en los últimos dos años, o sea, con la que me siento bastante a gusto. Como digo, yo también he participado en algunos de los informes financiados por ellos y trabajando con ellos, o sea, que gracias también a esta fundación. Bueno, a mí, como ha dicho Chusepp, pues se me ha planteado también la idea de cómo hacer un marco más general, ¿no?, de la temática, pero sin tocar la temática. Me han dicho que no hable de energía porque ya para energía están ellos y ellas que lo van a hacer muy bien y que yo intentaré hacer como ese marco que ha dicho Chusepp perfectamente de la mercantilización, ¿no?, de las privatizaciones, que al fin y al cabo es de lo que habla el informe, pero que al fin y al cabo es de lo que se basa y lo que es la Unión Europea, ¿no? O sea, yo más que igual hablar de los debates que se están abriendo ahora mismo, ¿no?, en cuanto, por ejemplo, a unos en el energético o mucho más, igual lo que quería hacer es una pequeña definición de cuál es ese corsé en el que estamos, ¿no? Cuáles son esas reglas trucadas desde mi punto de vista y esos desequilibrios económicos y políticos, sobre todo políticos, de eso que llamamos la Unión Europea, ¿no?, de esto en la que se enmarca la temática que luego vamos a hablar de energía, pero que, como digo, influye en nuestras vidas de una manera muy exagerada, mucho más de lo que nos pensamos y mucho más de lo que creemos y mucho más de lo que los resultados de participación de las elecciones europeas normalmente nos suele indicar que la gente tiene en la cabeza, ¿no? O sea, que creo que es de vital importancia, ¿no?, lo que se pasa en la Unión Europea y, sobre todo, cómo se ha construido. Hay una frase que me gusta mucho, que creo que es una definición que yo creo que se utiliza mucho en artículos, etc., ¿no?, que es decir eso de España, provincia de Europa, ¿no? O sea, yo creo que cuando entramos en la Unión Europea, ya no te digo cuando entramos en la moneda única, cuando entramos en el euro en la que cedimos nuestra soberanía monetaria, cuando entramos en la Unión Europea, lo que hace es la cesión de nuestras competencias, de muchísimas de las competencias que tiene el Estado, igual que, mirándolo de una manera, digamos, paralela, las comunidades autónomas, las provincias no tienen muchísimas de las competencias, que sí que tiene un Estado central, ¿no? Todo aquello fue aceptar todo ese marco legislativo de unas reglas que, como digo, para mí están totalmente trucadas. Podría empezar a enrollar aquí, a explicaros cómo se hizo aquella no constitución europea, que como algunos países como Francia rechazaron, al final nos colaron, por otro lado, con el Tratado de Lisboa, ¿no? O sea, al final eran unas reglas que se nos querían imponer por parte de aquellos que controlan, que se podían decir que son los grandes centros financieros centroeuropeos o los grandes poderes, Alemania, Bélgica, Austria, en menor tamaño, Francia, ¿no? Como que el eje centroeuropeo, que al final es el que ha escrito ese tipo de reglas. Pero sobre todo, sobre todo, y esto a mí siempre me gusta remarcarlo, por esos poderes económicos empresariales que hay detrás de esos grandes países, no es que haya que echarle solo la culpa a gobiernos públicos alemanes o franceses, sino que son esos grandes mercaderes, por decirlo de alguna manera, que están detrás de todas esas decisiones, ¿no? Esas reglas que, como digo, que para mí están escritas por aquellos amantes del libre mercado, ¿no? Y los protectores de los grandes sectores de este poder y capital, ¿no? Que la verdad es que muy, muy poco tienen que ver con la democracia, ¿no? En el acto de hoy, ¿no? En este informe que vamos a publicar, perdón, que se va a publicar y que se vaya a presentar, se habla de la liberalización, de los peligros de esa liberalización y de esa privatización de todos los mercados energéticos. Pero como yo digo, ese peligro que es dejar sectores estratégicos en manos privadas, ¿no? Y poner el beneficio empresarial y los beneficios de unas muy pocas empresas por encima de proteger a la población, ¿no? Proteger a, aunque sean a los más vulnerables, ¿no? Que les afecta muchísimo, que nos afecta muchísimo el tema energético. Es exactamente las bases sobre las que se ha construido la Unión Europea. Que esto es lo que venía a decir. Es ese corsé. O sea, que digo que no es casualidad que se haya privatizado todo. Pero, mirando el caso español, no es casualidad que Felipe González, que, como digo yo, siempre quería imitar a la socialdemocracia europea, que ya había convertido en socialdemocracia liberal y empezó a privatizar más empresas. Felipe González empezó a privatizar más empresas que José María Aznar. Esto es un dato que a veces a la gente le choca un poco. Fue así. Queríamos entrar en la Unión Europea. Y entrar en la Unión Europea significaba, como he dicho al principio, aceptar esas reglas del juego. Y nos metieron que esto era el progreso y que las privatizaciones de los sectores estratégicos era el proceso. Era el progreso. Y ahora, pues yo creo que, desde mi punto de vista, creo que lo estamos pagando. Esa Europa, como digo, se construye sobre esos cimientos de los dogmas neoliberales. Es una Europa de los capitales donde son mucho más libres que las personas. De hecho, la libre circulación de capitales fue anterior al Tratado Schengen. O sea, antes se podía mover el dinero muchísimo antes que las personas, al contrario de lo que siempre nos han intentado pintar como que la Unión Europea era como una cosa de unión, etc. De hecho, para que los gobiernos democráticos no pudieran ni siquiera romper esas reglas o ni siquiera pudiera poner la legislación democrática en contra de los beneficios empresariales, se inventaron todo un marco jurídico. Además, una palabra que seguro que la habéis oído un montón, porque se ha puesto muy, muy, muy de moda últimamente, que es eso de la seguridad jurídica. Que es ese término que repiten ahora sin cesar desde sectores liberales. Ese es un término que ya viene de unas décadas atrás, pero que siempre se pone de moda cuando hay gobiernos que intentan hacer cambios realmente estructurales. Aquí ya simplemente se ha puesto de moda y cualquier chorrada que cambie sea un impuesto, la derecha lo saca como el tema de la seguridad jurídica. Seguridad jurídica básicamente lo que quiere decir es que un Estado no debe cambiar legislaciones o normativas que vayan en contra de los beneficios empresariales de una empresa. Y ya no de los beneficios presentes, sino de los beneficios futuros. Lo que quiere decir es, no me pongas un impuesto a los plásticos, porque yo llevo toda la vida creando plásticos y creando plásticos, pensaba ganar mucho dinero en los próximos 50 años. Entonces, si me pones un impuesto a los plásticos, lo que estás haciendo es ir en contra de mi lucro. O sea, te puedo denunciar por lucro cesante. Y lo que estás haciendo es crearme inseguridad jurídica. Básicamente, como digo, es algo que se enmarca en el cuadro de que los gobiernos cada vez estén más atados de una manera legislativa y también de una manera económica y fiscal. Fiscal, de hecho, era el siguiente término que tenía en mente comentar. Como he dicho antes, cedimos nuestra soberanía monetaria al entrar en el euro. Básicamente, un Estado, se puede decir que tiene, visto desde un punto de vista macroeconómico, tiene dos tipos de políticas, las monetarias y las fiscales. O sea, controlar tu masa monetaria o los tipos de interés o contrar tu gasto y tus impuestos, etc. Cuando entramos en la Unión Europea, lo que hicimos fue ceder. Cuando entramos en el euro, lo que hicimos fue ceder nuestra soberanía monetaria. Los más mayores de la sala, como que seáis de mi edad para arriba, se acordaréis de las devaluaciones de las monedas, ¿no? De cuando devaluaban la peseta y era una manera de ser más competitivos, ¿no? Y eso lo elegía el Banco de España. Ahora todo eso lo perdimos. Ese tipo de herramientas que teníamos o manejar nuestros propios tipos de interés frente a otras monedas europeas, que eran herramientas que teníamos económicas, ya no las tenemos porque ahora lo decide la señora Lagarde en Frankfurt, ¿no? O sea, hay una sede ahí del Banco Central Europeo que es la que decide para todos. Y además, también dentro de ese marco neoliberal en el que está basada la Unión Europea, no nos dejan interferir en el Banco Central Europeo. Cuando digo no nos dejan, me refiero a los gobiernos o a la democracia o a la ciudadanía, ¿no? Se supone que esa imagen de que los bancos centrales tienen que ser independientes, al final lo que hacen es que son independientes de la democracia, pero son dependientes de los poderes económicos y sobre todo de la ideología, ¿no? De la ideología neoliberal capitalista que al final son la que defienden siempre. Pero, ¿qué es lo que hicimos también? Porque ya dices, oye, si haces una integración, por lo menos vamos a integrarnos en todo. Vamos a integrarnos en las dos cosas. Pues no, hicimos una integración monetaria, pero no hicimos una integración fiscal. ¿Qué es lo que ha producido esto? Que en Europa se convierta, los países europeos, los Estados miembros, se conviertan en una guerra o una carrera a la baja por bajar impuestos para atraer a las empresas. Y esto lo que ha provocado es que dentro de la propia Unión Europea haya varios paraísos fiscales. Según la Tax Justice Network, que es una red de estudios sobre justicia fiscal a nivel global, solo en los Países Bajos, Holanda, nos cuesta 22.000 millones de euros en ingresos tributarios al resto de los países de la Unión Europea y luego a los de fueras de Unión Europea otros tantos. Pero lo mismo pasa exactamente lo mismo con Irlanda, pasa algo muy similar con Luxemburgo, cada uno está especializado en su tipo de evasión de impuestos y también a un pequeño tamaño también pasa bastante con Malta. Como digo, la creación de esos desequilibrios en cuanto a lo fiscal, cuando tenemos una política monetaria única, lo que ha hecho es esta competencia de la baja donde al final solo ganan las empresas. Y como muy a lo contrario de lo que dicen muchísimas liberales, sobre todo estos trolls de Twitter, de pues vamos a imitar, ¿no? Vamos a imitar nosotros a Irlanda, vamos a hacer exactamente lo mismo. Si hiciéramos exactamente lo mismo todos los países, lo que no tendríamos serían ingresos fiscales para mantener el estado de bienestar que tantísimas décadas y tantísimos impuestos nos ha costado crear. Y luego otro detalle que me gustaría como resaltar es este, digamos, reparto de tareas, por llamarlo de alguna manera, que ha ocurrido en la Unión Europea, ¿no? Así por decirlo de una manera rápida y que no se me enfade ningún camarero o camarera, si hay alguien en la sala, es que España fue apartado y convertido en el país de los camareros del centro de Europa, del resto de Europa, ¿no? O sea, España se convirtió en una país, o sea, Europa nos colocó en un país como periférico de sus propias industrias, con lo cual aquí lo que hacemos es construir y producir barato, o sea, mano de obra, digamos, somos la mano de obra de barata dentro de la Unión Europea, hablo de España, pero también os hablo de Portugal, Italia y Grecia en cierta medida, y para que los alemanes puedan venir aquí a tomar sangrías baratas, ¿no? O sea, fue como el sitio que se nos colocó y, como digo, esto nunca hubiera ocurrido si no hubiera sido con la complicidad de los gobiernos de España, ¿no? Del Estado español, que, como digo, Felipe González empezó, pero luego también vimos el hinchazón de buruja inmobiliaria que empezó con Aznar, que luego siguió con el señor Zapatero, y también en este sentido, como ya un golpe más, en un momento en el que podíamos intentar dar un paso hacia adelante, pero que dimos un paso hacia detrás, yo siempre me recuerdo aquellas palabras que decía mucho de Guindos, ¿no? En el gobierno de Rajoy que decía que teníamos que volvernos competitivos, ¿no? Les repetía mucho, España se tiene que volver competitivo, básicamente lo que decían cuando se referían a volverse competitivo es congelar los costes laborales, nuestros salarios, ¿no? O sea, enfriar nuestros salarios, cobrar cada vez menos, abaratar el despido, para que así nos pudiéramos convertir en mano de obra más barata, para que pudiéramos exportar. Algo que además en un país en el que nuestro PIB depende un 18% de exportaciones y, por lo tanto, un 80% del consumo interno era un suicidio, y fue un suicidio, ¿no? O sea, que fue aquello que nos vendieron como la austeridad, ¿no? Entonces, como digo, hay que tener en cuenta ese corsé legislativo que más o menos os he intentado resumir o cuál es el esquema en el que estamos ahora mismo en la Unión Europea y cuál es la situación en la que se nos coloca a países como España, ¿no? Y repito que me estoy refiriendo mucho al Estado español, pero puede ser exactamente lo mismo hablando de Portugal o de Grecia o Italia. Como he dicho antes, una de las principales, yo creo que, narrativas, discursos y políticas más nocivas, yo creo que las más nocivas, sin duda alguna, y mira que hay varias que nos han intentado o que nos han colado en las últimas décadas, fue aquella de que la austeridad era el único camino, ¿no? En la anterior crisis, de que el recorte en el gasto por parte del Estado, el empequeñecimiento y debilitamiento de las estructuras públicas, de los funcionarios, etc., era la mejor manera para salir de la crisis, aquello fue un desastre, muchísimas personas, muchísimos economistas progresistas de izquierdas, etc., lo señalaban, no extraer dinero de la economía cuando la economía está floja es lo peor que puedes hacer, ¿no? Es porque puede crear una mayor disminución de la economía, que se encoja más todavía y que eso genere una espiral, que fue exactamente lo que ocurrió, ¿no? Se abarató el despido, se recortó en Sanidad y Educación, se rebajó el funcionariado en todas las administraciones públicas y aquello acabó, y todo con la excusa de las reglas fiscales, que aquí es a donde quería ir ahora, no superar un 3% del déficit, no superar el 60% de la deuda del PIB, y aquello fue un desastre. Subimos del 60 al 100% del PIB y nunca conseguimos bajar de ahí, aun con las medidas tan dolorosas que sufrimos. Pero fijaros, y esto últimamente lo está charlando mucho, fíjate en las presentaciones del libro, no sé por qué sale esto mucho, bueno, hablo de esas narrativas y tal. Fijaros cuando ocurrió la pandemia, ¿no? Cuando llegó la pandemia, además yo me he acordado muchísimo, muchísimo, en esos días me acordé mucho de Grecia, porque en España no hizo falta que nos machacaran mucho, porque aquí en España teníamos lo que se llamaban los alumnos aventajados de la austeridad, que era el señor Montero, de Guindos y Rajoy. No hacía falta que nos apretaran, ellos ya nos apretaban, ¿no? Pero, por ejemplo, en Grecia sí que vimos cómo los machacaron, vimos cómo machacaron un país, porque aquellas reglas fiscales, repito, no pasar del 3% del déficit anual y no tener una deuda superior del 60% más de tu PIB, del peso de tu economía, parecían como reglas supersagradas, como que era la base de la estructura de Europa, algo que no tiene ningún sentido, son reglas que no tienen ningún sentido, nada más que de un punto de vista neoliberal, del punto de vista de la economía pública, se tiene que empequeñecer, porque cuanto menos economía pública haya, más espacio hay para la economía privada, cuanto más se privatice, hay más dinero y más negocio en mano de las empresas privadas, como seguramente hablaremos luego del tema energético. A Grecia se le machacó con aquellas reglas y a nosotros también se nos machacó, aunque digo que, como ya digo, nosotros nos machacó nuestro propio gobierno. Y llegó la pandemia y el tercer día de la pandemia sale la señora von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y dice, vamos a pausar las reglas fiscales. Lo que no se podía hacer con Grecia, lo que no se podía hacer con España, aquellas reglas que eran tan sagradas, resulta que de repente sí que se podían pausar. De repente sí. ¿Por qué? Porque la crisis de la COVID que afectaba a oferta y demanda, sobre todo también afectaba a los países ricos europeos. O sea, Alemania también lo pasó y lo sigue pasando bastante mal con aquel retroceso de la economía que sufrió tras la pandemia. Entonces también este detalle a mí me parece que es bastante importante de ponerlo encima de la mesa, ¿no? Como las reglas sagradas de la economía neoliberal en la que se basa la Unión Europea, de repente cuando afectan a Alemania ya no son tan sagradas, ¿no? Cuando afectan a los países ricos centroeuropeos, a esos que le llaman ahora los halcones, ¿no? Esos países que tienen el déficit, que son los obsesionados por el déficit y que hay que controlar el déficit público, vaya, resulta que cuando a ellos les afectan no son tan sagradas esas normas. Y llevamos tres años con esas normas, con esas reglas fiscales pausadas, ¿no? Pero ahora vuelve la narrativa de la austeridad, ¿no? De hecho, eso había que escuchar a Feijó en su campaña electoral, ¿no? Él siempre machacaba, machacaba, era como el único reducto que le quedaba discursivo político de machacar con que nos hemos endeudado mucho, con que tenemos un déficit muy alto, que esto no cumple con Bruselas, etc. O sea, Feijó estaba simplemente preparando el terreno para, si gobernaba, empezar a recortar. Porque además para el déficit, para igualar el déficit, algo que los medios de comunicación también engañan mucho a la gente, que te dicen, no, es que para rebajar el déficit hay que recortar en gasto. No, el déficit es la diferencia entre ingresos y gastos. Lo que ingresa el Estado le gasta. Si quieres reducir la diferencia, puedes hacer tres cosas. Puedes reducir gastos, puedes subir ingresos subiendo impuestos, o puedes hacer una mezcla de las dos. Entonces, cuando nos dicen que cumplir con el déficit es siempre recortar gastos, realmente nos están mintiendo. Pero quería ir a eso, a que nos vuelva otra vez la narrativa de las reglas fiscales. Ahora mismo se están debatiendo y para el año que viene tenemos que volver. Nadia Calviño, que también es una ministra que, como yo digo, podría estar en el Partido Popular tranquilísimamente, Nadia Calviño ya ha prometido reducir el déficit por debajo del 3%, o sea, que va a cumplir, habrá que ver cómo lo va a hacer, si va a ser subiendo ingresos o reduciendo costes, y no vemos tal. Pero por ir acabando igual, por poner un toque más optimista, después de haber espontado este panorama de la Unión Europea, yo creo que se han abierto algunas cuantas puertas de debate. O sea, yo creo que se han abierto algunas cuantas posibilidades. En todo el marco, incluso hace unos años, en los años de austeridad era mucho más negativo de lo que estoy ahora con el tema, ¿no? Porque, como he dicho antes, cuando veía cómo machacaban a Grecia y cómo nos machacaban a nosotros, yo decía, esta gente no tiene ningún tipo de piedad, o sea, a la gente le va a importar bastante poco lo que nos pasa en los países del sur. Pero yo creo que el tema de la pandemia ha abierto muchas posibilidades, ha abierto como muchos debates. Uno, por un lado, es que yo creo que muchísima gente se ha dado cuenta de que hace falta un Estado fuerte, de que hace falta una economía pública fuerte, unos servicios públicos fuertes. Yo creo que el tema energético ha abierto también los ojos a muchísima gente, ¿no? Hostia, que nos vendieron aquello de que privatizar la energía iba a ser lo mejor y ahora tenemos unas facturas de electricidad por las nubes. Y sobre todo, también estamos viendo cómo a nosotros nos apretan por los déficits de nuestra economía y nos suben unos impuestos cuando esas mismas empresas energéticas, ese pequeño oligopolio energético que controla el mercado tiene unos beneficios totalmente de récord, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se han abierto como muchas puertas de debate y otro es esto, ¿no? El tope al gas o estas medidas de intervencionistas, que ya ves que son intervencionistas lo justito, que tampoco se han pasado mucho con el tope al gas ni muchísimo menos, ¿no? O con el impuesto a las energéticas, tampoco es que se hayan pasado mucho en meterle cañón a un sector que está ahora beneficiándose un montón. Pero como digo, creo que se han abierto esas posibilidades, ¿no? Se han abierto como esos debates, la gente está siendo como cada vez más consciente, la gente tiene una memoria muy corta, muchas veces, entonces creo que por eso es importante que también se hagan informes como estos, se hagan este tipo de actos, empecemos también a construir un poquito desde abajo, que creo que tenemos un poco olvidado, ¿no? La construcción del movimiento social o de la concienciación desde abajo, ¿no? Creo que en los últimos años igual hemos confiado demasiado en que los partidos de los gobiernos nos iban a solucionar todo y creo que necesitamos hacer como este tipo de mensaje, ¿no? Como que empezar a abrir este tipo de debates, a hacer encuentros como estos. Como he dicho antes, en España la gente no se toma muy en serio las elecciones europeas y las elecciones europeas son en junio del año que viene y yo creo que estas, precisamente estas, porque por un lado, como he dicho, se han abierto debates, hay gente como más concienciada, pero por el otro lado ves como lo que pasó el otro día en Países Bajos que un partido de extrema derecha ha gobernado, o sea, ha ganado las elecciones, superando a la socialdemocracia y superando a los conservadores liberales, ¿no? O sea, que ahora Europa está en una peligrosísima balanza de poder y de fuerzas que pueden llevarnos a tiempos como muy oscuros. Si ya son bastante oscuros desde el punto de vista neoliberal económico y desde mi opinión, esto nos pueden llevar a unos tiempos oscuros donde una extrema derecha neoliberalista de mercado más no poder, porque esto siempre lo digo, Vox habla mucho de temas identitarios, pero tú ves su programa económico y es ultra neoliberal, ultra neoliberal, muchísimo más que el de PP o de lo que fue de Ciudadanos, muchísimo más y por lo tanto creo que en ese equiparamiento de fuerzas tenemos una gran responsabilidad, vuelvo a repetir, de abrir estos debates, de generar este tipo de información, de hacer este tipo de investigaciones que no solo no la hagan los lobbies las investigaciones, por favor, necesitamos lobbies buenos como Ingeniería sin Fronteras o como La Rosa de Luxemburgo para poder elaborar este tipo de trabajo. Entonces, nada, daros la enhorabuena a los que habéis hecho el informe y a los que hacéis este debate y nada más, por mi parte. Muchas gracias. Genial, bueno, pues, ¿se me escucha? Sí. Como además de la chapa que os he soltado me han encargado que vaya presentando a la gente, os voy a presentar a Nesim Achuch, perdóname Nesim si he pronunciado bien o mal tu nombre, es coordinador de proyectos de la Fundación Rosa de Luxemburgo de Bruselas. En Bruselas. Tengo, Nesim, ¿me escuchas? Sí, estás por ahí. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Nesim, tengo un par de preguntas como para ir enfocando, digamos, el debate. Te quería preguntar ¿cuáles son los aspectos más relevantes del actual modelo energético en la Unión Europea? ¿Estás así? Y ante el actual contexto de crisis del coste de vida, la crisis de precios de la energía que vivimos hace poco, ¿qué papel juegan los servicios públicos en todo ello? Hola, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, me escuchan bien. Muchas gracias, Iago. Hola a todos y a todas. Buenas noches. Es un placer estar aquí, aunque de manera virtual, con vosotras. Le quería agradecer también mucho a la organización Ingenieras y Fronteras por la invitación, por el espacio para hablar hoy con ustedes y también reforzar lo que ya has dicho, Iago, sobre la importancia del informe que nos van a presentar, que es un informe que creo es muy oportuno para el momento en el que estamos, que vivimos desde ya dos o tres años de esa crisis energética, pero creo oportuno también más allá por también por analizar la cuestión de energética, que es un tema fundamental yo creo al nivel de la sociedad como la estructura de una sociedad y también dice mucho del proyecto político y social que has mencionado y presentado hoy hago en tu introducción y también quería de nuevo agradecerles a Josep y Mónica que están aquí presentes con vosotras para el tremendo esfuerzo sobre esa publicación ese libro que estoy seguro va a ser fundamental en las luchas que se van a desarrollar en los meses que vienen acerca de la energía y también del modelo económico y social que queremos en Europa y dentro de los diferentes estados también entonces me preguntaste una pregunta bastante difícil de responder dentro de cinco minutos sobre cómo calificar un poco el modelo energético y no quiero entrar demasiado en los detalles porque me imagino que Josep y Mónica lo van a hacer mucho mejor que yo después en la presentación del libro pero quizás hay que regresar primero un poco en la idea del general de cómo está presentado y visto la cuestión energética en la Unión Europea y entonces podemos decir que el modelo energético está basado en la visión de la energía antes de todo como una mercancía en la cual los actores encargados con la producción el transporte o la distribución tienen que tener una incentiva financiera hacia el reparte de esa energía creo que un ejemplo muy revelador un poco de cómo la Comisión Europea justifica un poco el modelo del mercado energético y del mercado eléctrico en la Unión Europea cuando dice que no entiende mucho porque hay críticas hacia este modelo este mercado porque es un modelo que se usa para otras materias primas por ejemplo el modelo del mercado eléctrico está usado para materias primas como el metal o el acero o también como para el trigo y entonces esta visión esa premisa creo que excluye empieza para excluir creo la definición y la visión que nos reúne me imagino a todos y a todas hoy que es la visión y el entendimiento de la energía como una necesidad básica para la vida y para la reproducción de la vida de manera cotidiana y esta visión esencial creo que se 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 materializa en los principios fundamentales del diríamos del sistema energético europeo que que impone que el el mercado si el mercado y sus reglas va a ser la instancia que va a regular el sistema y que va a permitir garantizar los intereses financieros de los actores privados y de las empresas que controlan el proceso energético en Europa y estos principios estas reglas que repito que la comisión europea no quiere tocar para nada produce la creación y el reforzamiento de esos gigantes actores privados que se encuentran muchas veces en situación de monopolio o de oligopolio como en el el sistema como en el en el caso del del sistema del estado del español que controlan entonces esos esos monopolios o oligopolios controlan los diferentes segmentos del del sistema energético y también que están en la en la posición de de controlar las reglas del del sistema y y de influir en estas en estas reglas y eso como se ha como se ha también materializado en en Europa y esto lo está muy bien está muy bien desarrollado en el en la publicación bueno dos dos cosas es la primera primera cosa es la alza de de precios de precios para los usuarios como dicen para los ciudadanos y también la alza del uso de la energía y de la mercantilización de la energía para diferentes fines financieros o de comercialización fuera de los usos básicos y para seguir en esta en esta línea un poco desarrollar un poco lo que produce la idea de una energía como como un producto de afines de lucro entonces si nos basamos en esta idea es la idea que tenemos que llegar a un estado de mercado liberalizado que significa liberalizado y me imagino que también va a ser desarrollado después pero muy rápidamente se puede resumir pero en la apertura de los mercados y la eliminación de las barreras de entrada o las normativas que podrían impedir a algunos actores de entrar y de aprovechar del sistema europeo y el otro lado entonces del otro lado de la moneda de esa idea de la liberalización es la idea que los ciudadanos están son como consumidores actores económicos con una lógica diríamos de decir de actor económico y que tienen que adaptarse a las normas del mercado y reaccionar frente a las diferentes incentivas del mercado y eso esa idea de un mercado liberalizado se enfrenta a la realidad también porque eso es una idea general que le gusta presentar a la Unión Europea pero en los momentos de crisis por ejemplo realizamos que la Unión Europea si no quiso en la crisis en la que hemos pasado entre el año digamos 2021 y 2022 que fueron los dos años así más más agudos de la crisis si la Comisión Europea si bien rechazó la idea de intervenir de manera sistémica en el mercado si estuvo proponiendo estuvo inyectando un monto de fondos públicos enorme para tratar de disminuir o de reducir un poco los impactos sociales gigantes que estaban producidos por la alza de los precios energéticos en el mismo momento en el que las ganancias de las empresas habían aumentado por monto gigante es decir que por ejemplo en Europa se mide a más de dos mil millones de ganancias superiores o super profit como se dice en español para en inglés para el año el año 2022 y entonces eso es eso también nos da un poco una imagen un poco más quizás una característica perdón más precisa del modelo energético europeo que es que no es si no es un modelo liberal total porque no corresponde a la necesidad o sea al funcionamiento del modelo energético es es un modelo que garantiza la rentabilidad rentabilidad privada y se propone de reducir los riesgos de los actores privados esto para garantizar o tener también la permanencia de este sector energético y otro punto y después termino para esta primera pregunta es que esa idea del diríamos del mercado como hilo conductor y como referente máximo del sistema europeo también se repercuta en un objetivo ahora que la Unión Europea ha puesto como objetivo fundamental de los próximos 20 30 años hacia la agenda hacia 2050 es decir la descarbonización de la economía europea y entonces sigue en esta visión que la fuerza pública está aquí para como garantizar el hecho de que las inversiones privadas se harán hacia fuentes de energía verdes y que el modelo liberal permitirá la descarbonización de la economía europea lo que sin tocar para nada el modelo privado de la Unión Europea y esto también está muy bien puesto en el libro también se choca contra una realidad que es la imposibilidad o lo que estamos viendo con también todo un modelo de las energías verdes basado sobre incentivas privadas sobre entonces el fracaso de las metas europeas y la permanencia de esas lógicas financieras que no garanticen una descarbonización en el tiempo y también con el interés del bien común y de la población europea voy a parar aquí para la primera pregunta y no sé si quieres que Nesim estábamos comentando ahora mismo aquí en la mesa que vamos un poco mal de tiempo y te queríamos proponer si dejamos esa segunda pregunta para la parte del debate para luego cuando hagamos las preguntas y lo comentamos en ese momento si no te importa sin problema perfecto muchas gracias a mí me estaba pareciendo súper interesante porque creo que esto lo has comentado al final de dejar la descarbonización en manos privadas y del sector privado es un tema muy interesante vamos con la segunda intervención esta vez va a ser por vídeo la ya asegura que es miembro de Friends of the Earth Europe y la coalición Right to Energy nos ha mandado un vídeo no ha podido estar aquí con nosotros y nosotras en la que nos va a explicar qué oportunidades se han abierto con el proceso de reforma del mercado eléctrico de la Unión Europea esto que comentábamos en la introducción también y si esos cambios permitirían garantizar el derecho a la energía hola a todos y todas muchísimas gracias por invitarme a participar de esta jornada y primero de todo disculparme por tener que conectarme con un vídeo ahora mismo estoy de vuelta a Bruselas y bueno lo que yo voy a intentar hacer de manera más clara y rápida posible es explicar dónde nos encontramos ahora respecto a las negociaciones sobre el rediseño del mercado eléctrico en la Unión Europea y es que en mayo de 2023 la Comisión Europea lanzó una propuesta legislativa para mejorar el funcionamiento del mercado eléctrico ya a mediados de 2021 vimos cómo los precios de la energía se disparaban primero en el contexto post-Covid y luego de manera exponencial y acelerada por los problemas de suministro de gas que se dieron en toda Europa debido a la invasión de Ucrania de Rusia entonces esto desató una auténtica crisis energética que puso de manifiesto para muchos pero sobre todo para la mayoría de los líderes europeos algo que ya se venía discutiendo desde hace años que es que nuestro sistema energético basado en un modelo liberal y privatizado está fallando entonces esta propuesta de reforma del mercado de la electricidad es la respuesta estructural y legislativa que la Unión Europea ha decidido desarrollar para combatir a largo plazo esta crisis entonces el objetivo de la reforma es crear las condiciones en ese largo plazo para un mercado eléctrico resistente a futuras crisis energéticas y subidas extraordinarias de precios entonces el espíritu con el que nace la propuesta legislativa es el de estabilizar el mercado estabilizando primero los precios a largo plazo y proteger mejor y empoderar a los consumidores y así como apoyar los recursos energéticos flexibles no fúsiles es decir las renovables entonces ahora mismo las dos instituciones colegisladoras que son el Parlamento Europeo y el Consejo ya han publicado sus posiciones basadas en la propuesta de la comisión entonces los tres los tres organismos las tres instituciones se encuentran ahora pues negociando a toda prisa la versión unitaria definitiva entonces ¿por qué digo a toda prisa? porque el tiempo corre y hay mucha presión ya que se necesita llegar a un acuerdo antes de las próximas elecciones europeas que serán en junio del año que viene porque si no la resolución o el acuerdo de esta propuesta quedará aplazada hasta que se constituya un nuevo parlamento y se elija un nuevo colegio de comisarios que esto ya se 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 aplaza hasta hasta septiembre octubre de 2024 entonces el próximo 13 de diciembre es la próxima fecha en la cual se reúnen las tres organizaciones para intentar acordar negociar varios puntos clave de la de la propuesta entonces uno de los puntos más más controvertidos que quería yo comentar hoy es el de los mecanismos de remuneración de las capacidades entonces ¿qué es esto? los mecanismos de capacidad son medidas de apoyo temporales que los países de la Euroeuropea pueden introducir para remunerar para remunerar a las centrales eléctricas por la seguridad de suministro tanto a medio como a largo plazo entonces el punto de controversia es que en la versión de la reforma del mercado que publicó el consejo se abre la puerta a las centrales nucleares dentro de estos beneficios entonces esto es controvertido sobre todo porque no se contemplaba en la propuesta de la comisión ni tampoco en su versión que hizo el parlamento y otra de las de las medidas polémicas y controvertidas que se están discutiendo que también ha llegado a la mesa de negociación a través del consejo es la derogación de los subsidios públicos al carbón más allá de 2025 entonces ¿por qué se tratan de propuestas controvertidas? porque ambas van en contra del espíritu de la reforma y lo que hacen es introducir debates políticos que reflejan las prioridades de países concretos como son Francia y Polonia entonces otros puntos que son menos controvertidos pero no por ello menos importantes y de hecho son claves para el éxito de la reforma son por ejemplo los mecanismos para compartir energía los objetivos de flexibilidad de la demanda eléctrica y la prohibición de las desconexiones entonces respecto al primer punto el debate se centra en quién tiene la posibilidad de compartir la electricidad que se produce así como el rol y las responsabilidades de los sistemas y redes de transmisión y es que si queremos una mayor participación de la ciudadanía y un empoderamiento de esta con un mayor control sobre la producción de la energía este es un mecanismo que debe enfocarse a los consumidores y a los actores pequeños estos son los que tienen que dar a los que se le tiene que dar prioridad para el acceso a la red porque si no lo que puede pasar es que las empresas con una mayor producción pues existe el riesgo que estas a capar en el mercado el segundo punto son los objetivos de flexibilidad y es que a más energías renovables entran en la red más flexibilidad en la demanda eléctrica necesitamos entonces ahora lo que se está negociando son estos objetivos de flexibilidad así como cuáles son los incentivos que se deben dar para que la gente consuma energía en las franjas horarias de menor demanda y que se evite el uso en los horarios de pico de esta demanda entonces también se tiene que ver aquí cómo se establecen estos incentivos para que sean incentivos se premie esta flexibilidad pero a la vez no se castigue a los consumidores que no tengan la opción de tener esta flexibilidad en la demanda entonces el último punto del que quiero hablar es el de la prohibición de las desconexiones eléctricas sabemos que las consecuencias de los cortes de electricidad son terribles ya que tienen efectos fatales en la salud física, mental y de exclusión social entonces en la propuesta de la reforma la comisión incluye un nuevo artículo en el que pide a los gobiernos que garanticen la protección de los hogares vulnerables frente a estas desconexiones pero lo que no dice es que estén prohibidas ni tampoco en qué medida deben evitarse entonces al final no se trata de una obligación sino de una invitación a hacer todo lo posible esta es la propuesta de la comisión la propuesta del parlamento va un poco más allá entonces creemos que es clave que se refuerza el lenguaje de este punto blindando la prohibición real a las desconexiones ya que esto se trata de un elemento clave para realmente alcanzar uno de los objetivos a los que aspira la reforma del mercado de la electricidad que es el de proteger y empoderar a los consumidores para una transición socialmente justa entonces ya para acabar solamente decir que aunque en la actualidad de la propuesta aún queda lejos de la reforma que nos gustaría ver para alcanzar un sistema energético al servicio y por el beneficio de las personas y el planeta esta es la propuesta que lanza la Unión Europea esta propuesta es la herramienta con la que contamos para poder hacer frente de forma sistemática a la alta volatilidad de los precios en la energía y acercarnos un poquito más al sistema energético que queremos ver mañana más renovable flexible descentralizado y sobre todo público justo y resiliente pues nada muchísimas gracias espero que se haya hecho ameno el vídeo y que vaya muy bien el resto de la jornada merci no tener ahí aquí porque yo lo hubiera frito a preguntas me ha quedado me ha quedado como un montón de dudas que me encantaría preguntarle pero bueno yo creo que ha hecho un resumen bastante rápido de lo que de lo que tenemos por delante con esa negociación ¿no? con el con el del marco del mercado de la Unión Europea vamos ahora con los cautores de este informe que presentamos hoy empezamos con Josep Josep Babot de Ingeniería Sansa Fronteras ya se ha presentado el mismo antes Josep en el en el en este informe en este estudio planteáis un recorrido a través del proceso de liberación del mercado de la electricidad de la Unión Europea ¿cuál es según vosotros el inicio de este proceso y los momentos más destacados del mismo y ¿cuáles han sido los impactos más significativos de esta liberalización? vale muchas gracias es tan tarde que intentaré ir un poco al grano y no liarme demasiado vale entonces dejar claro lo que haré es compartir una presentación que hemos preparado para ello vale vale ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? no sé si no sé si el ordenador no está apagado vale vale es que no he compartido pantalla bueno vale pero hay que compartir primera pantalla quizás que lo he hecho con sonido haremos así era este vale ahora ahora sí que va bien vale vamos allá lo que haré en esta intervención lo que hemos hecho es también juntar las dos preguntas que había en una en una de sola vale lo que haremos es hacer un repaso como ha preguntado Iago en todo el proceso de liberalización desde sus inicios hasta la actualidad y luego me explicaremos un poco cuáles han sido los impactos y qué se incluyen en el estudio vale sobre todo aclarar que Mónica y yo somos coautores pero ha sido un trabajo coral y hay otras autoras también que que forman parte de la organización y que aún están aquí presentes pero que no es un trabajo solo nuestro en primer lugar compartir con la audiencia la estructura del estudio que como veis pues como he dicho se hace un repaso en este proceso desde los noventas en realidad desde la creación de la Unión Europea como la conocemos hoy hasta la actualidad luego los impactos en diferentes esferas a continuación lo que se hace en el estudio no entraremos mucho hoy es hablar de la crisis de precios que vimos en un momento culmen en verano de 2021 y luego la parte más interesante o más particular del estudio es que se hace se hacen estudios de caso de cinco estados miembros y cuál ha sido el impacto y la aplicación de esta liberalización en estos estados luego Mónica os hablará más de ello pero básicamente se han elegido estados que representasen diferentes orígenes y trayectorias en el sí de la Unión Europea para comparar cuál ha sido justamente esa aplicación y al final hay un apartado de discusión y conclusiones que también compartiremos con vosotras y que son las que pueden dar más juego a nivel metodológico hemos utilizado este sistema de estudio de caso comparado nos parecía muy interesante hacerlo así y no solo ayudarnos de bibliografía como también lo hemos hecho en esta primera parte del recorrido para poder complementar estos estudios de caso hemos entrevistado a expertos de cada estado miembro que nos han podido dar una imagen de cómo era la situación en su país y luego finalmente también se ha hecho un gran estudio de datos análisis de datos para ver cuál es la evolución de algunos indicadores a nivel de precios o por ejemplo concentración de mercado como veremos más adelante vale entonces intento recorrerlo bastante rápido sí que dejar muy claro y creo que Iago ya ha hecho una primera pincelada al respecto que los orígenes de la Unión Europea como tal son unos orígenes que no son una unión de ciudadanías de ciudadanos iguales de derechos sino que básicamente sus orígenes tienen una raíz puramente económica tras la segunda guerra mundial y la devastación que había entonces se propone la creación de un mercado común entre Francia y Alemania de acero y carbón con el objetivo al menos eso se dijo en ese momento de crear ciertas dependencias entre ellas y desincentivar la posibilidad de que hubiera otro conflicto igual a la segunda guerra mundial por tanto esto se lleva a cabo durante los siguientes años y finalmente no son solo Francia y Alemania quienes entran en esta unión económica sino también Bélgica, Italia Luxemburgo y Países Bajos estos seis estados que no es Alemania en su conjunto porque sabemos que es Alemania occidental pues en el 51 firman el tratado de París que pone ese punto de partida a la actual Unión Europea con esa unión comercial de acero y de carbón y lo que vemos es que a partir de los 90 se produce esta dinámica con un claro sesgo ideológico para poder aplicar políticas neoliberales y entender que con libre competencia y con la privatización de sectores que son tradicionalmente propiedad del Estado se podrá incluir una mayor competitividad y eso tendrá un impacto directo en los precios y en la calidad de los productos que se venden a los ciudadanos ese es un poco el punto de partida por tanto en el 96 hay un punto clave ese punto de partida que muchos entienden con una directiva europea que lo que hace es sentar las bases de esa liberalización del sector eléctrico como he dicho a principios de los 90 la mayoría de mercados nacionales en los países europeos eran básicamente monopolios en manos de empresas estatales no era al 100% pero sí que era bastante habitual y la idea es con una mayor competencia habrá pues mayor eficiencia y reducción de precios esa es un poco la idea y lo que queremos hacer con este estudio es intentar corroborar si esto se ha producido o no ¿vale? esta primera directiva del 96 lo que hace es establecer las bases para la separación de actividades es decir antes había empresas que se dedicaban a todo el conjunto de actividades que forman el sector eléctrico es decir la producción generación el transporte la distribución y finalmente lo que ahora llamamos comercialización esto antes eran empresas verticalmente integradas y lo que intenta hacer la Unión Europea es separar esto y liberalizar algunas de ellas ¿vale? que básicamente son la producción y la última que es la comercialización ¿vale? entonces en este año 96 lo que se hace es separar la contabilidad es decir obligar a las compañías verticalmente integradas de momento no a separarse en empresas diferentes que eso ya lo veremos más adelante pero sí a separar la contabilidad de cada una de sus actividades ¿vale? luego en 2003 llega el llamado segundo paquete energético que sí que es un punto de inflexión importante y lo que hace es desarrollar esta primera fase de liberalización ¿vale? se produce esta separación jurídica entre las diferentes actividades es decir las empresas ya no pueden ser la misma hay que cambiar el nombre y tendremos a partir de ahora en de esa generación en de esa distribución y en de esa energía que es la que comercializa y además pues con la con la entrada en el caso español de las comercializadoras de referencia ¿vale? y además pues como he dicho aparece en esta nueva figura que son las comercializadoras que lo que hacen es pues proveer de energía a los a los hogares y en ese momento también a la a los consumidores industriales ¿vale? en 2009 se produce la consolidación de este modelo aquí en el caso español pues ya se había aprobado la primera la primera ley que tiene en cuenta este proceso que es la ley del sector del 97 y estamos a las puertas de la siguiente ley eléctrica que es la del la del 2013 ¿vale? como veis en 2009 se aprueba este tercer paquete los paquetes se llaman así aunque es un nombre comercial básicamente incluyen pues la aprobación de directivas y reglamentos ¿vale? son las principales normas que existen en la Unión Europea y este tercer paquete se considera la piedra angular de esta realización del mercado interior de la energía ¿vale? y además se constituye la Acer que es una especie de agencia que lo que hace es coordinar las agencias de gestión del mercado eléctrico de cada de cada estado miembro ¿vale? luego hay dos paquetes más que se aprueban en 2019 en 2021 que ya no son tan importantes a nivel de la libertad en sí pero sí que tocan temas que son bastante relevantes como son en 2019 el tema de las energías renovables con el cuarto paquete energético este lema de la energía limpia para todos los europeos así es como lo llamaron que lo que intenta es que teóricamente los consumidores puedan participar en el mercado mayorista ¿cómo? pues a través de diferentes actividades entre las cuales esta nueva figura de las comunidades ciudadanas de energía o como también se llaman informadamente las comunidades energéticas ¿vale? esa era un poco la idea a nivel de la unión de participación ciudadana en el sí del sector eléctrico ¿vale? luego también y lo hemos puesto entre comillas esta parte de empoderamiento y protección del consumidor que son una serie de medidas teóricamente para mejorar el conocimiento de los consumidores europeos de su suministro eléctrico básicamente aquí hay temas de obligaciones a nivel de transparencia de datos en los contadores inteligentes una obligación a nivel de plazos en el cambio de comercializadora y otras medidas bastante soft en esta línea ¿vale? y luego una pequeña intervención no sé si intervención pero modificación en el tema de los precios en el mercado mayorista que como sabéis y veremos más adelante son básicamente se rigen por el sistema marginalista en el que el precio de la energía más cara es el que marca la que cobrarán todas las demás y en esta pequeña se establece muy claramente que no se podrán poner límites ni por abajo ni por arriba pero sí armonizar entre diferentes estados pero sin poner los límites que es lo que algunas voces han criticado en ese sentido y que luego ampliaremos ¿vale? y este último paquete el quinto paquete energético de 2021 que aún está en vías de aprobarse en parte y que lo hemos visto con el vídeo de Laia y con la idea un poco es pues establecer establecer objetivos a nivel de reducción de emisiones y de electrificación de cara a 2030 y 2050 y sin más intentaremos entrar ahora en la parte de los impactos que es una parte también que hemos desarrollado en el estudio y que intentamos desde diferentes facetas pues explicar qué es lo que se prometió y qué es lo que se ha dado ¿vale? no sé si se ve muy bien en esta pantalla por la dificultad también bueno son dos gráficos importantes que queríamos remarcar ¿no? en primer lugar como he explicado antes la liberalización se produce básicamente y como he explicado en las actividades de producción y de comercialización ¿vale? entonces lo que queríamos ver en este estudio era saber la evolución por ejemplo en la gráfica 1 de la cuota de mercado del productor principal es decir el principal generador de energía esto ha cambiado entre los años 90 y más o menos el año actual ¿vale? y como podéis ver tenemos en más clarito cómo era en los 90 y en más oscuro pues tenemos en la época actual ¿vale? hay una parte importante de este estudio que hemos visto es que es muy difícil establecer frases categóricas lo que sí que vemos son tendencias es decir siempre habrá siempre habrá excepciones a la regla ¿vale? pero sí que vemos que en muchos casos la diferencia entre la barra de la izquierda y la barra de la derecha no ha cambiado demasiado ¿vale? sí que hay algunos cambios y sí que hay mejoras en este sentido y en algunos países como podéis ver pues hay una gran diferencia en estas dos décadas pero al mismo tiempo en muchos otros esto no ha sido así por tanto no podemos afirmar que todo el proceso de liberalización ha llevado mayoritariamente ¿no? a una desconcentración de la producción de energía eléctrica ¿vale? además ¿no? como veis en el segundo gráfico también hablando de producción aquí sí que salen el número de compañías que acumulan en el 95% de la producción ¿vale? pues la idea también sería justamente que estas barras fueran diferentes si hubiera triunfado las políticas liberalizadoras pero no ha sido el caso en muchos casos ¿vale? sí que hay algunos estados en los que hay excepciones pero podemos llegar a afirmar que en su mayoría no ha sido así ¿vale? ¿qué dicen algunos autores al respecto? pues que el proceso ha favorecido en su contra pues la fusión ¿no? y la creación de grandes oligopolios en el sitio de la Unión Europea básicamente de cinco grandes empresas que son EDF RWE E.ON Engie y Enel ¿vale? la gran compañía estatal italiana de la cual es propietaria Endesa en segundo lugar el tema de los precios también ha sido un gran mantra ¿no? durante la jornada de hoy esa mayor eficiencia llevará precios más bajos ¿vale? y lo que vemos aquí es lógicamente cuatro reflexiones muy rápidas en primer lugar en cuanto a la fijación pues tener muy claro cómo funciona el sistema ¿vale? con ese sistema marginalista que hemos explicado antes y cómo la concentración que hemos visto en las gráficas anteriores puede llevar como consecuencia el hecho de que sea relativa no diremos fácil pero que pueda producirse un cierto poder ¿no? de estas compañías a la hora de fijar precios y de establecer precios más altos de lo que deberían ser ¿vale? entonces aquí vemos en esta gráfica el incremento anual promedio del precio de electricidad este es el lugar promedio ¿vale? y luego vemos también la tasa de inflación vemos lógicamente que en la mayoría de estados ha habido un incremento de electricidad que es irrebatible sí que en algunos pocos pues ha habido un descenso pero en su mayoría han incrementado y algunos de ellos pues no todos pero en algunos de ellos sí que por encima de la inflación ¿vale? por tanto el mantra de que una mayor competitividad podría hacer bajar los precios hemos visto antes que la concentración ha seguido existiendo en muchos casos y por tanto esto tampoco se ha podido producir ¿vale? además también tener en cuenta que los costes de generación sí que hemos visto una evolución en positivo en el sentido de que han ido aumentando alrededor de las últimas décadas coincidiendo con este proceso ¿vale? luego dos aspectos más que queríamos reflexionar al respecto que es la el tema de la interdependencia que es básicamente la idea en su momento cuando se empezó este proceso en los 90 de que se quería favorecer el comercio entre diferentes estados y que por tanto se pudiera vender y comprar electricidad entre estados y esto lo que hemos acabado viendo analizando dos cifras también lo encontré en el estudio es que básicamente se ha producido un incremento de esta compraventa en los estados de Europa del Este pero no ha sido en ningún caso una opción mayoritaria ¿vale? y por último pues el tema del gas que básicamente pues compartir como reflexión el hecho de que básicamente con las reglas de juego establecidas y dejando paso al libre mercado en su gran mayoría para poder regular el tema del sector eléctrico pues no se han conseguido promover alternativas reales al gas como fuente de producción ¿vale? como sabéis pues las centrales de ciclo combinado siguen teniendo un peso importante en la fijación del precio de la electricidad y siguen aún pues siendo pues muy importantes en ese sentido ¿vale? y además que las diferentes reformas que se han hecho desde entonces tampoco han quitado este precio del gas o estas centrales de ciclo combinado pues de la fijación de precios y de mercado mayorista y luego también para acabar esta parte pues es compartir los impactos que ha habido en temas de emergencia social es decir los datos no nos dan como conclusión de que la liberalización ha tenido un impacto positivo en las cifras de pobreza energética todo al contrario ¿vale? luego compartir la reflexión del tema de la dependencia fósil que básicamente es pues que muchas familias en situación de vulnerabilidad siguen dependiendo de los combustibles fósiles para poder dar cumplimiento a sus necesidades básicas ¿vale? y todo todo el trabajo que queda por hacer en cuanto a la eficiencia energética de los hogares pues que también es uno de los problemas que no se han podido solucionar hasta la fecha y ya por último y para acabar mi intervención pues en cuanto a los impactos en relación a la emergencia climática dejar muy claro pues que el desarrollo de las energías renovables en Europa que seguro que muchos se charlarán de insuficiente hasta la fecha pues realmente se han producido en gran parte gracias a subsidios y ayudas y que por tanto pues han tenido el empuje público detrás no ha sido el libre mercado el que ha favorecido este cambio y luego también una reflexión que compartimos en diferentes espacios a menudo es el tema de que un simple cambio de tecnología no lleva asociado un cambio de modelo eso es muy importante también destacarlo porque en el tema de la producción por ejemplo podemos seguir teniendo un modelo oligopólico en el que pocas empresas controlan la mayor parte de la producción que sea de carácter centralizado y que no democracia de nada y además todo lo que significa a nivel extractivista de todas las materias que son necesarias para poder desarrollar esta tecnología renovable y por mi parte intentando haber ceñido al tiempo pues lo dejo por aquí y ya dejo para el debate posterior muchísimas gracias Josep súper interesante yo para un friki de los datos como yo estaba aquí como mirando gráfica gráfica con el de la inflación y los precios medios me puedo tirar un buen rato creo que dice un montón de casas Mónica Quiteras la otra coautora una de esas otras personas que han participado en este informe también en Ingeniería Sense Fronteres a ti te queríamos preguntar en el estudio hacéis una comparativa entre cinco Estados miembros de la Unión Europea y el efecto del proceso de liberalización en su mercado eléctrico lo que ha estado más o menos esos índices y baremos que nos ha estado contando Josep qué diferencias o sea cómo habéis elegido estos cinco casos estos cinco Estados miembros y qué diferencias y similitudes habéis observado y también queremos preguntarte qué conclusiones sacáis de todo el análisis y ante el actual contexto de la plataforma del mercado común de electricidad que la haya compartido anteriormente cuáles son vuestras propuestas super pues muchas gracias también a las a las anteriores compañeras que han yo creo hecho una exposición muy complicada porque estamos hablando de un tema muy complejo y la parte que me toca a mí no es menor tampoco pero bueno nosotras decidimos hacer este estudio también porque nos gusta sacar un poco la luz de las cosas complejas y acercarlas al conocimiento colectivo que se pueda entender un poco sigue siendo bastante técnico pero la idea es que lo podamos bajar a un lugar donde se pueda entender y que podamos poner como palabras a esta crisis de los precios de la energía que venimos viviendo desde hace ya varios años y que parece que pudiéramos escoger ojalá que está funcionando mejor en cada uno de estos países que hemos estudiado y hacer un Frankenstein pero hemos visto que esto no se puede hacer como decía Giuseppe es mucho más complejo pero si podemos sacar algunas conclusiones entonces bueno hemos escogido estos cinco casos de estudio que son el Estado español Francia Alemania Eslovenia y Hungría el Estado español pues obvio porque es donde estamos ahora mismo metidas y las medidas que aquí se toman nos afectan pero también porque es en el Estado español además de Portugal donde se ha impulsado esta excepción ibérica con el tope del gas que nos parecía importante estudiar también Francia como un caso en el que la esfera pública mantiene todavía un papel importante y que en ese caso está como apostando todavía mucho por la nuclear y en contraposición el caso de Alemania que aunque no podíamos tirar por escoger un caso de países nórdicos sí que se acercaba un poco a esa apuesta por las renovables y en este caso por abandonar la nuclear pero que la hace quizá más dependiente del gas en momentos como los que hemos vivido y después Eslovenia y Hungría como Estados miembros que tienen un pasado comunista que en sus poblaciones quizá el proceso de liberalización fue vivido con más alegría de ver si venía algo distinto y mejor hace que esta presencia de lo público no sea leída con mucha positividad pues por la vivencia previa de digamos por ejemplo en el caso de Hungría actualmente pues un régimen autoritario donde se mantiene esa presencia estatal muy fuerte pero que obviamente no compartimos con la falta de democratización pero queríamos incluirlo como un caso que podía traer otras conclusiones vamos a empezar con algunos datos y en el caso del Estado español no me voy a parar mucho porque lo conocemos muy bien pero bueno sí que queríamos compartir estos mapas que son muy ilustrativos que hablan de la concentración en cada uno de los sectores clave de este modelo energético concretamente el eléctrico y bueno algunas cosas bastante fuertes sabemos que hay esta concentración en todos ellos pero es verdad que en la generación pues ha disminuido en los últimos años ahora mismo es un 61% de concentración en las cinco grandes empresas que conocemos bien Endesa Naturgy Iberdrola Iberdrola EDP y Repsol pero digamos concretamente en 1999 Iberdrola dominaba incluso hasta un 50% eso ya no es así sigue habiendo mucha concentración pero digamos que ha habido estos cambios que sí que trae la liberalización otros cambios prometidos no han llegado después también comentar la importancia de esta presencia en la comercialización también de un poquito menos de concentración a causa del proceso de liberalización que es cerca de este 76% ya no con las cinco sino con las cuatro Iberdrola Endesa Naturgy y EDP pero que en 2017 hace poquito tenía una concentración que todavía era del 86% esto ha ido disminuyendo y ahora estamos en este cerca del 76% comentar también estas cifras aberrantes Iberdrola con este beneficio neto que bate récords 3.885 millones de euros en 2021 incluso más por encima de los 4.000 millones de euros en 2022 después de haber vivido pues esta crisis de precios y siendo Endesa parte del grupo en el pues en el segundo operador energético mundial hemos podido ver también en estos gráficos que están en cada uno de los países estudiados estas subidas bajadas pero sobre todo subidas del precio de la electricidad y aquí lo que hacemos en estas gráficas es verlo con y sin impuestos sin impuestos sería la parte más clarita de la gráfica y con impuestos la parte más oscura y ahí hemos visto pues claramente desde 2020 pues como una especie de bajada que luego hace de nuevo una subida muy importante que han han vivido las familias en su piel y no acaba de aparecer de momento aquí no vemos digamos lo que después veremos en una gráfica más conjunta lo que ha permitido la excepción ibérica para la reducción de precios sí que nos parecía importante visibilizar como esta gráfica en todos los países no me voy a detener en ella pero como decía Iago pues estos gráficos están para que los miréis con calma es mucha información y vamos a intentar oír más como a las conclusiones qué medidas se han tomado y qué impactos han tenido en la crisis de precios el estudio lo realizamos sobre todo durante 2022 y inicio de 2023 entonces hemos trabajado mayoritariamente con datos de 2021 pero bueno hemos querido incluir esta tabla porque en los impactos como sabemos pues está todo lo que tiene que ver con la pobreza energética y pues todas estas medidas que se han propuesto desde el gobierno central pues la rebaja del IVA la rebaja del impuesto especial a la electricidad y otras suspensiones de impuestos o concretamente el tope del gas pues por un lado paran el golpe pero vemos este indicador de 2022 que es la incapacidad para mantener una temperatura adecuada en invierno pues que tiene este límite este récord que ya llega al 17,1% que en el estudio no lo hemos incluido porque es un indicador que llegó después pero ya en 2021 era del 14,3% de la población que no está pudiendo mantener su hogar a una temperatura adecuada es decir unas medidas que han parado el golpe pero que después en 2022 pues siguen sintiendo en su piel esos impactos el indicador que también nos interesaba es el de el retraso en el pago de facturas que también pues viene empeorando y está en 2021 en este 9,5% de la población que tiene retrasos en el pago de sus facturas de estas medidas tanto en el Estado español como en los otros países nos interesa ver qué está sucediendo y si estamos poniendo todo el peso para sostener estas medidas en las arcas públicas quién está pagando estas medidas que nos permiten proteger pero que también tienen un coste y si luego a posteriori se compensa a estas grandes empresas en el caso de Alemania pues hemos visto que hay una distribución mucho más mucho más clara de actores una presencia de lo público pero digamos más en lo público municipal y en el sector de la distribución poca concentración actores locales algunos también son mixtos no son en su totalidad públicos pero si hay presencia de lo público un poquito más parecido a lo que aquí nos recuerda al modelo de gestión del agua y en la comercialización pues tenemos la menor de las concentraciones que es el 40% la menor de las concentraciones de los 5 casos que hemos estudiado por lo que respecta a los precios en esta gráfica se percibe fácilmente en relación con lo anterior que en Alemania pues hay mucha presencia de estas cargas impositivas en la factura eléctrica que en este caso vienen por una serie de bueno digamos impuestos gravámenes que pretenden impulsar las renovables no es gratuito y tampoco digamos después tiene un impacto directo están pagando la energía más cara pero ahora mismo tienen un país digamos más preparado que ha avanzado más en la implantación de renovables está como esta parte de la gráfica con el color más oscurito son todos esos impuestos y gravámenes que son los que realmente han subido la otra parte no ha subido tanto sí que se percibe al llegar a 2020 que empieza a subir de forma más clara pero sobre todo es en la época de un inicio de apuesta por esas renovables alrededor de 2008 cuando empieza a subir realmente la parte impositiva dentro de lo que es la factura las medidas que se han llevado a cabo pues tienen que ver con también topes en el precio del gas no como en el caso español que ha habido como una medida que se mantiene más en el tiempo aquí fue algo más puntual pero que también tuvo su impacto para parar el golpe de entrada y luego se han hecho otras cosas que pueden generar más o menos consenso como es en concreto el rescate de Uniper que es el principal importador de gas digamos casi en quiebra pues el estado alemán decidió publicarlo y esto tiene pues unas consecuencias que podemos valorar después si queréis en la parte del debate de que con dinero público se haga este rescate pero después esta empresa quede en manos públicas para poder tener quizá más margen de maniobra pero no está exento de debate porque pues ahí hay capital privado que se estaba rescatando y después por lo que respecta a los indicadores de pobreza energética pues en Alemania hemos visto que están de los cinco países que hemos estudiado los más bajitos realmente 3,2% de hogares que no pueden mantener la temperatura adecuada en invierno es de los indicadores más bajitos que hemos visto o 3,7% para hogares que tienen retraso en sus facturas aún teniendo esa digamos esa factura con una carga impositiva bastante elevada tienen indicadores de pobreza energética más bajitos por lo que respecta a Eslovenia pues bueno que además tienen este gobierno desde mayo de 2022 con Golop que es al final un empresario energético que está gobernando el país pero que proviene del mundo de la energía pues en Eslovenia nos encontramos con una generación todavía muy concentrada y con una presencia muy grande del sector público super y en la comercialización también todavía mucho control público y pocas empresas a nivel de precios veremos como en Eslovenia no es uno de los que ha tenido una mayor subida de precios sí que se percibe una subida más importante después de los numeritos son los paquetes que ha explicado después del tercer paquete una subida una subida de precios que luego se mantiene pero en las otras reformas digamos y paquetes no hay una subida tan fuerte en la crisis de precios se plantearon medidas también para reducción de los costes fijos incluso hubo tres meses durante los cuales las distribuidoras no recibieron sus retribuciones esto obviamente pues tiene un impacto en que pueden hacer las distribuidoras sin esa entrada de dinero que en principio es para mantener las inversiones de la red pues que la red igual se cae más que hay cortes etcétera es decir por un lado quizás sirvió para parar el golpe pero después dejas a ese sector más desnutrido de recursos y por otro lado pues también lo que viene siendo las retribuciones a las renovables también se han reducido se ha reducido también el IVA y el impuesto especial a la electricidad aquí también hay un indicador bajito de pobreza energética en relación con la temperatura adecuada realmente más bajito incluso que el de Alemania pero si hay pues un 7,7 casi un 8% de familias con retrasos en las facturas aún así ese actor estatal que sigue teniendo mucho peso que es Gen y tiene la información de cuántos cortes hay que es algo que no tenemos en el Estado Español en Francia como decía antes pues esta presencia muy importante todavía del sector público EDF Energy de France que también pues se mantiene en diferentes sectores no solo en la generación y tiene un papel muy importante en el modelo energético francés también en la comercialización aunque en este caso pues 75-80% de concentración incluyendo EDF y las otras algunas de ellas las que ha mencionado Josep como por ejemplo Engie que también tiene mucha presencia en Francia y en la distribución se repite un poco este modelo más similar al alemán que tiene que ver con actores públicos pero locales municipales que son los que tienen la propiedad de la de la red de distribución y que derivan finalmente la gestión en una empresa que es en su mayor parte del accionariado estatal pero hay una digamos gestión o propiedad municipal que luego se deriva aquí queríamos solo compartir este gráfico el segundo que no lo había mostrado hasta ahora lo tenéis en el estudio en cada uno de los países que básicamente lo que viene a hacer es la relación entre el precio de el precio de referencia del gas natural y el precio del mercado diario de la electricidad viendo como una cosa afecta a la otra y se genera esta línea en diagonal ascendente hacia arriba y hacia la derecha aunque Francia sea un país y un modelo energético en el que el gas tiene un peso menor en el mix eléctrico aún así hay esa correlación de forma muy importante y no es digamos no es casual aunque tengas un mix con poca presencia del gas el gas sigue marcando el precio cosa que nos puede sorprender a priori pero también queríamos mostrarlo medidas en el caso de Francia pues aquí como el rol de lo público ya estaba muy presente pues realmente ha habido cierto margen para plantear medidas o por ejemplo pues en el momento actual hay diferentes organizaciones en Francia que están también trabajando por el derecho a la energía y además de lo que conocemos ya de toda la movilización obrera que por ejemplo se opuso a lo que era el proyecto Hércules que era como una especie de iniciativa para desmembrar la principal empresa como decía antes EDF Energy de France desmembrarla en estos diferentes sectores y actividades esta propuesta no tiró adelante por la oposición digamos de esta resistencia de la clase de la clase trabajadora pero por mantener esa presencia de lo público y en algunos momentos no cumplir con esta liberalización que pide la Unión Europea pues tiene varios procesos sancionadores abiertos que le ha impuesto la comisión sabemos también que en Francia todavía está puesta por las nucleares desde la crisis del petróleo de los 70 y hay incluso digamos apoyo a la nuclear de partidos que en su momento no habían estado apoyándola pero es cierto que deberíamos preguntarnos si se está apoyando la nuclear también porque sigue siendo estatal hay un apoyo de lo estatal y de lo público que en este caso viene de la mano con lo nuclear con todo el peligro que ello conlleva indicadores de pobreza energética un poquito más bajitos que los del estado español también a destacar y voy al último país que hemos estudiado que es Hungría sé que vamos muy mal de tiempo es muy difícil simplemente decir aquí hay realmente pues casi casi presencia total de de este actor público digamos estatalizado un poder del estado muy elevado y en la generación sí que es verdad que estamos hablando sólo de una empresa no es un oligopolio de cinco esta única empresa con central 57 que parecería que no es mucho pero siendo sólo una pues la verdad que es bastante y especialmente en la comercialización se ha realizado cierta regulación de precios y también se ha impulsado digamos para no depender de este gas y tener este impacto que que estaban teniendo todos los estados miembros pues Hungría ha hecho como una apuesta por medidas refosilizadoras en este caso también seguir impulsando la nuclear o las minas de Lignito reabriendo centrales como la de Matra etcétera que estaba prevista de cierre para 2025 y bueno este es el gráfico que os comentaba antes que tiene esta visión clara de la excepción ibérica con el tope de gas en España que es la roja que aquí abajo se ve como en julio de 2022 es cuando se empieza a notar esa estabilidad mientras el resto de los cuatro países que hemos estudiado pues siguen con los precios mayoristas de electricidad por las nubes aquí están juntos todos los todos los países en cuanto a lo que se refiere a la concentración realmente el menos centralizado sería Alemania por lo que hemos dicho antes una presencia de actores públicos pero muchos de ellos locales y de una escala más pequeña penetración de las renovables digamos también con aquí lo hemos anotado unos 1900 comercializadoras de energía pero además 2000 comunidades energéticas son realmente una amalgama de actores que no vemos en ninguno de los otros casos y con la importancia que tiene hoy en día la generación pero en lo que es la comercialización pues realmente también Alemania es el que está menos concentrado pero son actores que lo que hemos visto también en las entrevistas es que se han visto al ser de escala más pequeña pues muy azotados por esta crisis de precios porque no tienen el poder para hacer quizá más inversiones como si lo tienen otros actores más grandes ya sean públicos o privados los actores más grandes que hemos visto en otros países al estar más concentrados han tenido más poder para hacer inversiones en momentos complicados y a la derecha pues están los indicadores de pobreza energética que como he dicho pues Alemania es la que los tiene juntamente con Francia más bajitos Eslovenia también bastante bajo el indicador de el indicador de los retrasos pero bueno en Hungría por ejemplo pues vemos que aunque haya todavía un control estatal pues realmente las medidas de parar el golpe a las familias tampoco es que estén funcionando mucho las compañeras que entrevistamos nos contaban que realmente este este límite en los precios estaba beneficiando más a las familias de clase media y ya voy a la última que proponemos ante esto pues tres tres medidas muy claras y empiezo por la tercera que es ante toda esta crisis la protección integral de los hogares nos parece clave las medidas que han permitido parar el golpe pues a la luz de los acontecimientos hemos visto que se pueden hacer ha tenido que pasar una una pandemia y después una gran crisis de precios pero se pueden hacer se puede desde lo estatal plantear medidas más valientes y obviamente no ha sido porque si hay una ciudadanía presionando para ello pero además no pueden ser solo medidas de urgencia queremos también que haya una desvinculación del gas en el mercado mayorista y no solo eso sino que se reforme el sistema marginalista para la fijación de precios y luego después de estas tres así más más claras cómo se puede hacer esto o qué margen tenemos de maniobra pues bueno para poder hacer esto necesitamos terminar con esta concentración conseguir más descentralización más actores más propiedad público y público comunitaria y digamos que pueda ir de la mano la publicación de la democratización no nos sirve solo con que sea público tiene que ser también participado después también en esta aventura darnos cuenta de que aunque sea público y participado también necesitamos que haya cierta escala porque para realizar inversiones de determinada determinado calado pues compañeras que hemos entrevistado del caso alemán nos cuentan la dificultad que tienen siendo actores pequeños que ni siquiera tienen acceso a las subastas que tienen que hacerlo a través de terceros pues que no pueden tener ese margen para actuar en el mercado o para hacer inversiones en instalaciones de generación etcétera actores y operadores públicos son muy necesarios en estos cambios y transformaciones que esperamos para que puedan actuar en igualdad de condiciones entonces queremos actores públicos municipales también desde la economía social y solidaria como decían desde públicos comunitarios pero con un marco legislativo que no les haga jugar en el mismo en la misma arena que juegan los que están por el lucro privado porque entonces son reglas del juego iguales para actores muy diferentes y conseguir también que haya esa participación de la ciudadanía y por último pues este reto tan grande que tenemos con la crisis climática actual que sea verde tampoco es suficiente sabemos que la implantación de las renovables es un reto por lo tanto la implantación de renovables tiene que ser planificada tiene que ser participada tiene que haber esa diversidad de actores y tiene que tener pues por ejemplo actores en el ámbito de la distribución que faciliten las cosas nosotras llevábamos tiempo diciendo que la distribución era muy clave pero hasta que no nos hemos encontrado con Endesa poniendo trabas a la conexión de nuevas instalaciones no se estaba entendiendo mucho que es lo que estábamos diciendo entonces generación distribuida cercana a los puntos de consumo y con actores en el mundo de la distribución que faciliten esa implantación y por último que la gestión de la demanda y esa reducción necesaria de la demanda no pase por que se ajusten el cinturón solo las familias no puede ser que señalemos a las familias y hay que señalar a los grandes actores hay que señalar a la industria y hay que priorizar los usos de la energía desde lógicas ecofeministas y lo voy a dejar aquí porque es muy tarde muchas gracias muchísimas gracias yo diría siendo la hora que es en primer lugar agradecer a las valientes que aún quedan en la sala y en sus casas y luego un poco siendo totalmente incoherentes con nuestras demandas de participación y mayor democracia diría de no poder o sea lamentándolo mucho lo tendremos que dejar aquí sí que te dejaré un espacio ahora y hago para cañadas lo que consideres pero no podemos dedicar esta parte a la participación como hubiésemos querido porque se ha alargado mucho todo y nos van a echar de este centro cívico simplemente pues en la presentación bueno os llegará seguro por correo un enlace al informe os invitamos a revisarlo leerlo criticarlo y compartirlo con quien queráis y pues el debate lo podemos seguir las que estamos aquí tomando una cerveza después de esta jornada y las que estamos en casa pues si nos queréis invitar a explicar los resultados en otra parte del estado pues estamos totalmente abiertos a ello nos sale muy muy mal pero no hay más tiempo nada yo cerrar agradeciéndonos la verdad como he empezado comentando al principio que es necesario abrir este tipo de debates que ojalá os inviten a más sitios y podáis abrir esos tipos de debates y que tenga repercusión el estudio que habéis hecho que penita que tengamos tan poco tiempo que no hayamos tenido tiempo de debatirlo un poco más y de hacer un montón de preguntas porque a mí se me quedan un montón de dudas pero bueno en las cañas también las podemos hacer o leyendo el informe que yo ya lo he estado ojeando mucho y me lo voy a estudiar bien o sea que nada agradeceros a vosotros y a vosotras también por confiar en mí en este acto y agradecer a la gente que está desde casa y a las que estéis aquí también en el público y a las que estéis aquí y a las que estéis aquí